Chiapas tiene elecciones este 2 de junio y su política sería imposible de entender sin el papel del EZLN. Era primero de enero de 1994. El gobierno se preparaba para anunciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y decirle al mundo que estaba listo para dar un paso hacia el futuro. Al mismo tiempo, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas exigiendo tierra, justicia social y elecciones democráticas. Se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. Y por si fuera poco, ese mismo año había elecciones para gobernador en el Estado y el movimiento zapatista marcó el tono de toda la campaña. El priista Eduardo Robledo Rincón se enfrentó a Amado Avendaño, el candidato del PRD, un activista por los derechos humanos que había recibido el apoyo de los zapatistas. Pero el ambiente era tenso, las elecciones habían estado plagadas de irregularidades y las sospechas se empeoraron cuando, a unos días de la elección, Amado Avendaño sufrió un misterioso accidente de carretera. El PRI ganó las elecciones por un buen margen y el candidato del PRD se levantó en protesta. Amado Avendaño Figueroa, gobernador de Transición en Rebeldía. Pero la presión social contra el PRI y el gobierno empezó a crecer cada día más. Eduardo Robledo apenas pudo gobernar dos meses y el resto del sexenio pasó de un gobierno interino a otro. Las cosas se calmaron hasta el 2000. La transición política llegó a la presidencia y también al sureste del país. O bueno, algo así. Ocho partidos se unieron para derrotar al PRI con el nombre Alianza por Chiapas y lo lograron. Irónicamente, su candidato, Pablo Salazar, no había militado en ninguno de esos ocho partidos. Era un expriista que acababa de renunciar. La participación que impulsamos fortalece la democracia. En 2006, Juan Sabines llegó al poder con una coalición entre el PRD, PT y Convergencia. Pero él también tenía una conexión fuerte con el PRI. Acababa de renunciar al partido y su padre, Juan Sabines Gutiérrez, había gobernado Chiapas en los años 80. En 2012, el tricolor regresó triunfante a la silla presidencial al lado del Partido Verde y Nueva Alianza. En Chiapas también fueron juntos y Manuel Velasco del Partido Verde ganó la gubernatura. La prensa comparaba a Velasco con Enrique Peña Nieto, ambos políticos jóvenes, mediáticos y con parejas en el mundo del espectáculo. Con Velasco, el verde se volvió el partido más fuerte de Chiapas. Esto quedó claro en las elecciones para diputados tres años después, cuando ganó 16 de las 40 diputaciones, más que cualquier otro partido. Pero todo cambió en 2018, cuando la ola morenista llegó al sureste del país. El candidato de Morena, Rutilio Escandón, arrasó en casi todo el estado, mientras que el verde fue el segundo partido que más municipios ganó y el PRI el tercero. Hoy, Morena y el Partido Verde son las fuerzas que más pesan en el Congreso de Chiapas. Y por si fuera poco, ya están aliadas para estas elecciones. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx-elecciones.